Bueno, es momento de hablar de los famosos y precisamente de estas noticias lamentables que se dieron a conocer en estas últimas horas acerca del sensible fallecimiento del maestro, del cantautor argentino Diego Verdaguer, quien falleciera a los 70 años de edad, víctima del COVID-19, que lo tenía, mantenía internado desde el pasado diciembre. Vamos a ver la nota y ya lo comentamos. Hasta lamentamos informar a todo su público y amigos que nuestro querido Diego, el día de hoy, dejó su hermoso cuerpo para continuar su camino y creatividad en otra forma de vida eterna. Claudia López Ibarra Puli, relacionista del intérprete del tema La Ladrona, informó que los restos mortales del cantante serán cremados en Estados Unidos. Mediante un comunicado se informó que la familia Verdaguer ha decidido despedirlo en privado y pasar este difícil momento en tranquilidad y recogimiento. Posteriormente organizarán algún acto público, pero en estos momentos su dolor es tan grande que no están en condiciones de dar declaraciones. Diego Verdaguer grabó cinco álbumes en vivo y 15 de estudio. Próximamente se lanzará su última producción, Por la Libre, además de que produjo más de 10 discos, tanto de Amanda Miguel como de su hija Ana Victoria. Le sobrevive su pareja incondicional, la cantante Amanda Miguel y su hija Ana Victoria, quien hace dos meses y medio se convirtió en madre de Luca. Descanse en paz, Diego Verdaguer. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Televisa Espectáculos, Luis Alejandro Ortega. Pues esas noticias de que no se quieren creer, ¿no? Claro que no, y bueno, desafortunadamente esta enfermedad se sigue llevando a muchísimas personas todos los días. Ahorita comentábamos, probablemente se trataba del COVID Delta, que bueno, no olvidemos que el Delta precisamente es uno de los COVID más peligrosos, ¿no? Sí, creo que ya es, bueno, y el no vacunado, pues... Peor. O sea, también tuvo mucho que ver, yo creo que si hubiera tenido la vacuna, no sé, no quiero... No hubiera quedado tan grave. Hubiera, no sé, o sea, tenido otro tipo de opciones, pero sin vacuna, pues sí hay un poquito más de riesgo. Y bueno, la familia dio a conocer, obviamente, a través de unas palabras que, bueno, obviamente nos ganó el llanto a más de una persona, obviamente sabemos lo unido que eran, que son... Y tenía dos meses de ser abuelo, qué triste. Algo que tanto anhelaba, tu nieto Luca. Ándale, y era niño, porque pues él toda la vida, pues rodeado de mujeres, o sea, prácticamente, pues, no tuvo otra hija más que Ana Victoria, y pues Amanda, pues ahí nada más él era como que el consentido, también me quiero imaginar. Que en la mañana compartía en el espacio de espectáculos dentro de las noticias, una entrevista que realizó para Primer Impacto en el año de 2018, y mencionaba que a pesar del amor que se tienen, que había entre Amanda Miguel y él, pues hubo infidelidades y que salieron avantes, gracias precisamente al amor que se tenían, y que lo que más enamoraba a Diego Verdaguer de Amanda Miguel era su voz. Sí, sí, dijo que sí, y su inteligencia de manejar las cosas. Dijo, sí, yo reconocí que anduve en un momento ahí de, ojo... Alegre. Alegre, pero lo supe reconocer y pedir perdón, y como que, o sea, en Norveg, yudiciéndose mucho de saber que, pues, ella no quedó con ningún rencor o cosas así, o sea, una mujer muy inteligente lo mencionó, así es que imagínate. Y bueno, obviamente, pues, obviamente, no va a dar palabras ahorita, me imagino que está destrozada la mujer. ¿Qué va a pasar con sus restos, Laurice? Van a ser cremados, y precisamente van a permanecer allá en Estados Unidos, y, pues, bueno, ahí está Diego Verdaguer, que nos sorprendió esta noticia al despertar, muchos la vimos al despertar, otros tanto, pues, se fueron a dormir con esta triste noticia que muchos artistas han dado sus condolencias a través de redes sociales, y que, bueno, deja un gran legado musical, Diego Verdaguer, que mencionaba también que uno de sus grandes amigos era Joan Sebastián, era Juan Gabriel, y, pues, bueno, ahí se van a encontrar con ellos. Qué barbaridad. Ya van con ellos. Y ahí en casita, vacúnese, de verdad que si todavía está renuente a la vacuna, hágalo por su bien, ¿verdad? Por favor, sí, para usted y para los terceros también, porque tiene mucho que ver. Claro, pues, ahí están los espectáculos de hoy, viernes, inicio de fin de semana, así empezamos con malas noticias. Y, pues, bueno, después de esto, chicas, ¿les parece si nos vamos del otro lado del estudio?